Hola amigos de Perfil Latino, buenos días. Esto es Perfil Latino, el programa de la comunidad para la comunidad. Yo soy el doctor Harry Paraisón y saben que regularmente tenemos a nuestro gran amigo de la diócesis de Camden, el señor Andrés Arango. Él es el delegado del obispo para el ministerio hispano, así que vamos a traer a Andrés para que nos venga a decir que hay de nuevo en la diócesis también. Creo que Andrés está pues de manteles largos, como dicen, estás de autor, has escrito un libro. A ver, platicanos, ¿cómo vas? Hola, hola Harry, buenos días. Una gran alegría estar compartiendo contigo en este programa de Perfil Latino. Un saludo en especial a todos los televidentes, a todos los que siempre acompañan el programa, bueno, y a los nuevos que se han conectado. Una gran alegría, una gran bendición siempre estar con ustedes. Gracias Harry de todo corazón por la invitación. Claro, con todo gusto. Siempre nos encanta que estés aquí con nosotros traiendo buenas noticias de la diócesis y diciéndonos también, educándonos desde el punto de vista espiritual. Pero pláticanos, estás como autor, ya estás escribiendo un nuevo libro, porque no es el primero que escribes. Pláticanos de eso. No, gracias Harry. Sí, sí, mira, bueno, gracias a Dios me ha dado el regalo de escribir algo, ¿cierto? Ahora, este es el cuarto libro, creo que antes habíamos hablado, y ha escrito uno acerca de la renovación carismática, otro acerca de evangelización, otro del Espíritu Santo. Y este cuarto es un libro acerca de la oración y la espiritualidad. Mira, y es un libro que me parece a mí muy bonito, una de las editoriales de Estados Unidos. Creo que las editoriales de Estados Unidos cada vez están más conscientes de la importancia de la comunidad hispana católica en este país. O sea, sabemos que ya prácticamente los católicos, la mayoría, más del 50% de los católicos en este país son hispanos. Entonces, muchas de las editoriales están diciendo, ay, ¿qué podemos hacer para realmente servir a la comunidad hispana? Para que la comunidad hispana se forme mejor, se prepare mejor, crezca en su relación con Dios, conozca más de la iglesia, pueda servir mejor en la iglesia. Y tal vez por muchos años lo que se hacía eran libros en inglés, libros muy buenos, de autores muy buenos en inglés, pues simplemente los traducían al español. Pero también se han dado cuenta de la importancia no solamente que sean traducciones del inglés al español, sino que sean libros escritos desde personas que entiendan la realidad latina en este país, que entiendan la cultura latina, la religiosidad latina, para que realmente el libro no sea una traducción, porque a veces puede quedar muy seco, sino que realmente llegue y toque los corazones y la vida de los hispanos en este país. Entonces, como digo, varias editoriales han estado trabajando en eso, y una de ellas es Ave María Pérez, de la Universidad de Notre Dame. Ellos sacaron una serie de libros, una serie de libros, que lo llamaron así, recursos para el ministerio hispano. Y que le diga es que sean recursos que sirvan al ministerio hispano de las diferentes diócesis de Estados Unidos, de las diferentes parroquias, y no solo en Estados Unidos, en otros lugares también, pero lógicamente concentrados aquí en Estados Unidos. Entonces, este es el último libro de la serie. Los libros, hay dos libros que fueron escritos por el doctor Timo Timatovina, que es el decano del Departamento de Teología de la Universidad de Notre Dame. Él ha escrito dos de los libros de la serie, uno acerca del ministerio hispano, y otro acerca de la Virgen María, uno acerca de Mariología. Después hay un sacerdote que ha escrito un libro acerca de la Virgen, el tercer libro de esa serie. Los otros dos libros los escribió Hoffman Ospino, que muchos de ustedes se ponen te han oído al doctor Hoffman Ospino, que es profesor en Boston College, y uno de los más conocidos teólogos hispanos de este país. Él escribió un libro acerca del credo, de lo que creemos, y otro libro de eclesiología, o sea, de la iglesia aquí en este país. Y yo tuve el regalo, la editorial me contactó para escribir los otros dos libros de la serie. Ya había escrito uno hace un par de años atrás, que creo que en algún programa hablamos, que fue acerca de la renovación carismática católica, una corriente de gracia, hablando de la realidad de este movimiento en el mundo y en Estados Unidos. Y ahora este último libro, que es el último de la serie de recursos para el ministerio hispano, que se llama Oración y espiritualidad. Y tiene como un subtítulo, es una guía para hablar con Dios y amar como Jesús. Entonces, es un gran regalo, una bendición que esperamos, que todos estos recursos, todos estos siete libros, sean de mucha bendición para la comunidad hispana de este país. Muy bien. Háblanos del proceso. ¿Cómo se te inspiró a escribir el libro? ¿Cuántas horas pasaste? ¿Cómo fue el proceso de escribirlo? Si ya en algún momento decías, no, ya me quita mucho tiempo, ya no quiero escribir más libros. O te entusiasta más, te más. Querías escribir más libros. A ver, ¿cómo fue el proceso? Sí, no, no, mira, realmente tengo que decir, no fue un proceso que me tocó mucho tiempo, porque cada uno de estos dos libros que mencioné de esta serie, por ejemplo, el de la renovación carismática, fue cuando yo hice mi maestría en teología, mi tesis fue acerca de la renovación carismática, y precisamente, Timothee Matovina, el decano del departamento de teología en Notre Dame, leyó mi tesis y dijo, hey, esto será interesante ponerlo en un libro. Entonces, ya básicamente el trabajo de ese primer libro fue más agarrar la tesis que era más académica y ponerla en un lenguaje más pastoral, más para nuestra gente, reducirlo, porque lógicamente no iba a ser tan grande como la tesis. Entonces, digamos que no fue empezar desde cero, sino era acomodar un poco el lenguaje, cambiar unas cosas. Y este libro que estamos hablando hoy, este último Oraciones y Espiritualidad, fue algo similar. En el 2016, si no estoy mal, fue invitado a la Universidad de Notre Dame para dar un curso acerca de oración y espiritualidad. Es un programa que ellos tienen de teología online completamente en español, en inglés también en español. Entonces, me pidieron dar un curso de oración y espiritualidad. Entonces, ya después, años después, nuevamente, eso fue en el 2016, este libro nuevo lo publicaron en septiembre del año pasado, el 2021. Entonces, ya fue que me contactaron nuevamente y me dijeron, hey, nos gustaría esto, que has dado una clase, que fuera también publicado en un libro. Entonces, digamos que no fue mucho el tiempo, de pronto, es porque ya fue más adaptar el lenguaje, que no fuera tanto como el escrito de lo que di en la clase, sino ya un lenguaje más pastoral. Entonces, digamos que no fue, hey, voy a sentarme a escribir en cuanto tiempo, y no fue ya algo más que leyeron a él. Entonces, sí, cuando di la clase en el 2016, lógicamente ahí sí tuve que preparar mucho, mucho, mucho más tiempo. Y, bueno, tú sabes, los procesos ya del libro, porque se demoran los procesos, en el aspecto de que tú sabes, uno submite el borrador, lo pasan por varias personas, especialmente libros de la Iglesia Católica, que lo leen, lo leen para editar, pero estar seguros que también el libro, pues, está correcto. Yo tuve el regalo del obispo Zulibán, aquí en la diócesis. Él me ha dado el imprimatur para mis dos libros, estos de esta serie, o sea, el imprimatur, para los que no saben, es que el obispo dice, hey, he leído el libro, y no hay ningún error doctrinal. Está de acuerdo con la enseñanza de la Iglesia. Entonces, digamos que todo el proceso, desde que me contactaron hasta que se publica, puede durar, no sé, más o menos un año y medio, pero no tanto por lo escribir, sino por todo este proceso de gente que lo tiene que leer, aprobar, estar seguro que todo esté bien. Y hablaste de que también el libro es interesante, porque el libro también culturalmente, es sensible para la población hispana, o sea, cómo, especialmente, por ejemplo, los hispanos, hay diferentes grupos, hay mexicanos, colombianos, salvadoreños, guatemaltecos, etcétera, etcétera. ¿Cómo llegas a tener un, a escribir un libro que culturalmente cubre todo ese grupo de hispanos, o hispanoparlantes? Sí, mira, yo creo que podemos hablar de dos aspectos. O sea, primero, a pesar de que venimos de diferentes países, el libro está primordialmente dirigido a la comunidad hispana de los Estados Unidos. Entonces, digamos que a pesar de que venimos de diferentes países, somos hispanos que de alguna u otra manera estamos viviendo en este país y tenemos alguna vivencia de cómo funciona la Iglesia en este país. Yo creo que lo primero, al escribir el libro, digamos, es tener un lenguaje universal, un lenguaje que todos entiendan. ¿A qué me refiero con eso? Todos hablamos el mismo español, pero hay veces hay frases, hay palabras en diferentes países, ¿cierto? Entonces, lo primero es estar seguro que es un lenguaje bien universal, bien inclusivo para todos. Que a pesar de que yo soy colombiano, no voy a escribir desde colombiano, sino con un... Es como ustedes han visto los correctores cuando uno está escribiendo en los computadores y uno quiere verificar la ortografía y te dice español de España, español de Colombia. Hay uno que es español de Estados Unidos. Entonces, lo primero es eso. Entonces, lo segundo es, bueno, desde la experiencia, el regalo que me ha dado el Señor de servir a la comunidad hispana aquí en Estados Unidos, no solo aquí en la dióces, sino en otros lugares del país. Entonces, al menos, digamos, que he podido conocer un poco la realidad de la Iglesia Católica Hispana en este país. Entonces, es escribir las experiencias que he vivido, conocido, testimonios, cosas de cómo se maneja la Iglesia en este país. Y el último capítulo del libro, el libro son cinco capítulos, se llama Espiritualidad Latina. Entonces, ese último capítulo está concentrado en cómo vivimos los latinos, la espiritualidad. Y lo que tú dices, y ahí agrupamos diferentes. Por ejemplo, hablamos de la importancia de la devoción a la Virgen María en cada uno de nuestros países. Y entonces, en el libro hablamos en general, pero mencionamos las diferentes devociones marianas en cada uno de los países de Latinoamérica. Hablamos, por ejemplo, también en ese último capítulo, los hispanos, cómo vivimos la Eucaristía. O sea, la misa es la misma, la lectura es la misma, pero cómo la vivimos. Es particular, nosotros la vivimos como familia, cómo expresamos a través de los cantos, todo ese aspecto. Y también hablamos, por ejemplo, de la espiritualidad hispana en este país. Algo muy importante son los movimientos eclesiales. Renovación carismática, cursillo, encuentro matrimonial, que son fundamentales para el trabajo de la iglesia en este país y para ayudar a las personas a orar, a crecer espiritualmente. Entonces, también dedicamos una parte. Digamos que esos son como los tres elementos de qué hacemos para que el libro realmente sea adaptado y hable de la cultura latina. Sí, tan solamente de las celebraciones a nuestra Virgen María en diferentes países hay diferentes maneras de venerar a la Virgen. Pues, interesante. Entonces, el libro va a tener todos esos conceptos. ¿Cómo podemos conseguir el libro? ¿Cómo pueden conseguir? Ah, no, pueden ir. Yo sé, Harry, lo mejor tú vas a poner una foto o algo. Claro, claro. Tal vez la manera más fácil, si solo van a comprar así un libro, es a través de Amazon. Pueden ir a Amazon. Ahí le ponen, cierto, oración y espiritualidad y seguro ahí les va a mostrar con mi nombre. Y lo pueden encontrar tanto físico y también lo pueden comprar electrónico para los que les gusta leer libros, más en los iPads, en los teléfonos. También lo pueden encontrar electrónico. Bueno, perfecto. Pueden tener el libro en audio, lo pueden escuchar en su coche. Muy bien. No, no, en audio no está. No, no está en audio. Está en formato electrónico. O sea, que no necesita el libro físico, sino que lo pueden leer desde el iPad o del teléfono. Ah, bueno, bueno. Entonces, ustedes, bueno, los que nos están escuchando, ustedes pueden saber, pueden pedir el libro de Andrés a ver esos conceptos tan interesantes que nos presenta acerca de la oración y la espiritualidad. Bueno, hablando de oración, platícanos desde el punto de vista de lo que escribiste en el libro o de tu concepto también, ¿qué tan importante es la oración en la vida de una persona? ¿Y qué hace para nosotros la oración? Sí, claro. No, mira, es fundamental. O sea, los primeros dos capítulos están dedicados a la oración. El primer capítulo hablamos de qué es la oración. O sea, que realmente entendamos qué es la oración. Porque la oración es algo que nos invita a Dios. O sea, yo no voy a decir aquí todo lo que dice en el libro, porque no tenemos tiempo, pero, o sea, la oración es un diálogo. Santa Teresa de Jesús, una de las grandes santas, doctora de la iglesia, una de las grandes místicas que tuvo una relación profunda con Dios a través de la oración, dice ahí, la oración es un diálogo, la oración es un diálogo de amor, es hablar de amor con aquel que sabemos que nos ama, o sea, con Dios. Entonces, la oración es algo que nos invita a Dios, ¿se acuerdan? Dios se manifestó a su pueblo. Uno lee en el Antiguo Testamento cuando Moisés subía a la montaña y Dios bajaba a la montaña a hablar con Moisés y hablaban cara a cara, como dice, como se habla en un amigo de tú a tú. Recordemos Jesús, Jesús se iba a solas a hablar con su Padre Celestial. O sea, la oración es un diálogo de amor con Dios, que es el mismo Dios el que nos invita. Entonces, digamos que hablamos ahí de qué es la oración y de los diferentes tipos de oración, de los lugares de oración, de fuentes de oración, de los maestros de oración. Porque vamos a decir la verdad, Harry, muchos de nosotros, tristemente, como católicos, solamente parece que buscamos a Dios cuando tenemos una necesidad. Y hay veces nuestra oración se concentra solo en petición, en pedirle a Dios, en pedirle a Dios, en pedirle a Dios. Muchas veces cuando es simplemente un monólogo, para que haya oración, tiene que ser un receptor y un emisor, y que los dos cambien de lugar y es con Dios. O sea, a Dios le tenemos que hablar, pero también escuchar la voz de Dios. Yo creo que en la oración y la iglesia, por ejemplo, el catecismo de la iglesia católica nos habla de diferentes tipos de oración. Y hay oración de adoración, que a veces es solo silencio para escuchar a Dios. Hay oración de alabanza, de alabar, de bendecir, de glorificar a Dios por lo lindo que es Él. Acción de gracias. Mira, cuántas veces le pedimos a Dios, pasamos años y nos concede lo que le pedimos y no le damos gracias o le damos simplemente a la carrera. Recuerdo mucho la parábola de los diez leprosos, que Jesús viene en diez leprosos, ora por ellos y cuando van en camino se ven que están sanos y solamente uno se devolvió a darle gracias a Dios, uno de los diez. Y Jesús dice, y los otros nueve no quedaron también sanos y a este le dice, y tu fe te ha salvado. Entonces yo creo que oración de acción de gracias, oración de bendición, de intercesión, no solo de pedir por nosotros sino pedir por los demás. Entonces, eso tratamos digamos un poco de hacer en el libro, que entendamos realmente qué es la oración y no solo entender, sino de motivarnos para poder entrar en una relación más profunda con nosotros. Importante la oración y también la oración, no tienes que ir a la iglesia siempre para hacer la oración, puedes hacer tu oración en cualquier lugar que tú estés, en cualquier momento y lo tienes que hacer como costumbre. Y la espiritualidad, ¿cuál es el concepto que tú manejas en el libro acerca de la espiritualidad? Sí, mira, interesante. Déjame mencionar algo de lo que tú dijiste que es importante lo que tú mencionaste porque hay veces creemos que la oración solo es en la iglesia, como tú dices. Yo creo que Jesús, y también hablo en los primeros capítulos en la parte de oración, hablo de Jesús como el modelo principal de oración. O sea, Jesús como el que nos enseña a orar y recuerda, Jesús nos enseñó el Padre Nuestro y hay veces nosotros repetimos el Padre Nuestro simplemente de una manera mecánica que ni ponemos cuidado de lo que dicen cada una de las palabras. La misma Santa Teresa de Jesús dice que una vez se puso a reflexionar en el Padre Nuestro, dice que llevaba un mes y no había pasado de la palabra Padre. Pues el Padre Nuestro que está en el cielo llevaba un mes y no había pasado de la palabra Padre. Entonces realmente tenemos, Jesús es el maestro de oración que nos enseñó esa gran oración, pero es una oración bien profunda que tenemos que vivirla. Entonces ahí hablamos un poco. Pero Jesús no solo nos enseñó con sus palabras sino con su ejemplo. Y mira, ¿qué hacía Jesús? Jesús oraba con grandes multitudes, miles de personas oraba con ellos, pero Jesús también oraba con su grupo de 72 discípulos, oraba con su grupo de los 12 apóstoles, después oraba solas con sus amigos más cercanos, Pedro, Santiago y Juan. Y muchas veces se iba solo él a orar. Yo creo que nosotros como católicos, como cristianos estamos llamados a eso y tenemos que orar juntos en la Eucaristía, que nos reunimos todos en la comunidad y oramos juntos toda la comunidad, pero también lo que yo decía ahora los movimientos eclesiales que tienen grupos de oración más pequeños, debemos orar como familia con nuestros papás, esposos, hijos, orar como familia y también orar solos. Y como tú dices, podemos orar cuando vamos a cenar, cuando vamos en el auto, pero también tener momentos de intimidad a solas, dice la palabra de Dios, entra a tu cuarto y en lo más profundo donde nadie te ve, habla con Dios que el que está en lo escondido te ve y te escucha. Entonces, hay que sacar esos momentos. Y con respecto a la espiritualidad, Harry, que me preguntabas, mira, fue intencional llamar el libro así oración y espiritualidad y como decía, tenía un subtítulo, una guía para hablar con Dios y amar como Jesús. Porque la oración es cómo nos relacionamos con Dios, cómo hablamos con Dios, pero la espiritualidad implica más toda nuestra vivencia. Hay veces uno dice, ay, mira, esa persona tan espiritual, y dice, mira, esa persona tan espiritual. Hay veces decimos, es muy espiritual porque creemos que se pasa todo el día en la iglesia rezando. Eso no significa ser espiritual. Podemos decir, ay, esa persona es de mucha oración porque la espiritualidad es más vivir como Jesús. Por eso el subtítulo del libro es una guía para amar como Jesús. O sea, la espiritualidad va más allá de la oración. La oración la necesitamos, es fundamental porque nos relacionamos con Dios, entramos en intimidad con Él, lo conocemos para poder vivir como Dios vive, amar como Dios ama, perdonar como Dios perdona. O sea, Jesús es Dios, la segunda persona de la Trinidad que se hizo hombre. Entonces la espiritualidad, si pudiera decir yo en resumen, es llevar la misma vida de Jesús, o sea, el mismo estilo de vida de Jesús. ¿Y cuál fue ese estilo de vida de Jesús? Ser guiado las 24 horas del día, los siete días de la semana por el Espíritu Santo. Entonces, la espiritualidad es dejarnos conducir por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo recibimos en el bautismo, Él habita dentro de nosotros. San Pablo dice, hey, no saben ustedes que son templos de Dios y que el Espíritu Santo habita en ustedes. Entonces el Espíritu Santo me ayuda a orar. Que también dice San Pablo, no sabemos orar como conviene, pero el Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra debilidad. Entonces nos ayuda a orar, pero más que eso, el Espíritu Santo nos ayuda a vivir como Jesús. O sea, podemos decir que alguien es espiritual, es porque vive como Jesús, ama como Jesús, perdona como Jesús, habla como Jesús. ¿Y cómo logra hacer eso? Cuando es guiado por el Espíritu Santo. Esa espiritualidad es lo que debemos de tratar de imitar a Jesús en todas nuestras acciones todos los días, tener este gran maestro enfrente de nosotros cuando actuamos todos los días. Bueno, pues ya nos queda un poquito de tiempo, pero en el próximo mes empieza la cuaresma. Creo que ya tendremos tiempo para hablar un poquito de la cuaresma, pero nos quieres dar una pequeña introducción. ¿Qué es otra vez este tiempo de cuaresma que vamos a vivir próximamente empezando el 2 de marzo? Claro, claro, no, mira, está bueno que está conectado con todo esto de la oración. Recuerden, este marzo 2 es miércoles de ceniza. Los esperamos en cada una de nuestras parroquias aquí en las diócesis. Y cuando uno va, nuevamente, como tú dices, vamos a hablar seguramente más adelante en marzo de un programa concentrado a todo lo que es la cuaresma. Pero recuerda, cuando vamos al miércoles de ceniza y el sacerdote nos pone la ceniza en la frente o aquí en la cabeza, dice, convierte y cree en el evangelio. O sea, cuando vamos a ponernos la cruz, siempre gusta decir, no es para buena suerte, no es para que te vaya bien, no. O sea, nosotros vamos el miércoles de ceniza a hacer un compromiso con el Señor, a hacer un compromiso de convertirnos, de creer en la palabra de Dios. Entonces, marzo 2 comienza la cuaresma, que son 40 días, y la iglesia nos invita a tres cosas fundamentales que espero que este año la vivamos, que es a orar, pues, hacia la conexión, que profundicemos más en la oración, entonces, que sea un tiempo en que oremos más con Dios, que saquemos más tiempo para estar con Dios. Hay personas que empiezan en la cuaresma a ir a misa todos los días o empiezan a hacer una devoción, especialmente es que oremos más. Segundo, es una época de ayuno, ¿cierto? Que ofrecemos ciertos sacrificios de no comer ciertas cosas, de ofrecerle cosas al Señor para que nos fortalezca interiormente, para poder vivir mejor nuestra vida espiritual. Y tercero, es una época de limosna, porque siempre digo, la cuaresma no es dejar de comer algo para ahorrar ni para hacer dieta, para eso no es la cuaresma. O sea, yo dejo algo, pero eso que yo me estoy ahorrando es para darlo a los pobres, para darlo a los más necesitados, para darlo a tantos que sufren. Entonces, espero que vayan a nuestras iglesias este miércoles, marzo 2, miércoles de ceniza, que vayamos con ese amor y fervor de recibir la ceniza para decir, ay, Señor, quiero ser diferente. Lo que hagamos ahora, espiritualidad, para decir, ay, Señor, yo quiero ser Jesús como tú, quiero amar como tú, quiero vivir como tú y durante esta cuaresma ayúdame a orar más, ayúdame a poder sacrificarme y ayúdame a estar atento de las necesidades de mis hermanos y hermanas para que podamos llegar al sábado de globo y al domingo de resurrección a celebrar que Jesús está. Próximamente lo estaremos viviendo de nuevo. Andrés, pues felicidades de nuevo por tu nuevo libro hablando de la oración y la espiritualidad. Ya nos explicaste bien esos dos conceptos. El tiempo se nos fue para ese segmento y yo creo que nos vas a conducir en una pequeña oración para cerrar el programa. Claro. Los invito a todos donde están ahí a que entren en la presencia de Dios, que reconozcamos que hay un Dios bueno, que es misericordioso, que es amoroso, que es generoso, que es Dios que nos cuida. Yo te pido, papito Dios, que bendigas a todos los que están escuchando este programa, a sus familias, bendícelos en sus necesidades tanto materiales como espirituales. Amado Jesús, te pedimos que tú seas el Señor, el centro de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestras parroquias. Te pedimos de manera especial, amado Jesús, que nos des la gracia durante esta cuaresma de poder vivir más como tú, amado Jesús. Ver Espíritu Santo, danos la gracia de poder crecer en la oración, de poder crecer en nuestra intimidad, en un diálogo amoroso con nuestro amado Padre Celestial, con nuestro Señor Jesús y contigo mismo, Espíritu Santo. Y sobre todo, Espíritu Santo, guíanos para poder amar a todos sin condiciones, para poder amar, para poder entregarnos al igual que lo hizo nuestro amado Señor Jesús. Le consagramos todo de manera especial a la intercesión de la Virgen María, nuestra Madre. Amén. Amén. Andrés, muchas gracias por tu participación en este programa. Te vemos dentro de algunas cuantas semanas para que nos sigas practicando de lo que pasa en la diócesis. Seguimos hablando de oración y de espiritualidad. Hay mucho que hablar, hay mucho que aprender todavía. Así que, pues, así quedamos, nos vemos. Gracias, Harry, gracias. Un abrazo a todos los televidentes también unidos en oración. Gracias. Bueno, él fue Andrés Arango, el delegado del obispo para la diócesis de Camden. Continuamos con Perfil Latino, el programa de la comunidad para la comunidad. Inclusive, está organizando un taller para el 15 de marzo. La asistencia es muy limitada porque no podemos tener un grupo grande, precisamente por el tema. Es confidencial. Si tú quieres participar, llama a Perfil Latino para registrarte. Es gratis para ustedes, cortesía de Perfil Latino. y agradecemos también a nuestros sponsors. A South Jersey COVID-19, Respond Fund, Community Foundation of New Jersey. Gracias por su apoyo. Gracias por todo lo que nos hace para poder solventar un poquito la tristeza que ha dejado esa pérdida del amor. y una recomendación muy grande. Vacúnate. No es un juego. Hemos perdido muchos seres queridos por el COVID. No nos engañemos. Es la verdad. Qué lástima sentimos cuando están en la cama, en el respirador, arrepentidos de no haberse vacunado. No seas tú uno de ellos. Y vacunarse es tan fácil. Llama al 8-25-06-54. Tenemos dos Outreach muy hermosas y trabajadoras. Rocío Cruz y Kathy Navas. Si quieres también saber más acerca del COVID, te invitamos a un entrenamiento de COVID. Y después de tomar ese entrenamiento, tú vas a decidir si sigues o no. Si te vacunas o no te vacunas. Tú amas a tu hijo. Tú amas a tu hija. Entonces, ¿por qué ponerla en peligro? ¿Qué te cuesta? Dios es parte activa de esta vacuna porque Él le dio la inteligencia a estos hombres. Son hombres cultivados, educados. Y la tristeza es que todo se cae por un simple rumor. No lo creas. Perfil Latino es la plataforma de la comunidad para la comunidad. Su contribución, ya sea pequeña o grande, nos ayuda a continuar nuestra misión de mejorar las condiciones de vida a través de la educación en general. Los miembros de nuestras comunidades locales agradecen su apoyo. Unamos fuerzas y apoyémonos para lograr el anhelado sueño de miles de latinos que engrandecen a la humanidad. Si quieres hacerlo, visita nuestro sitio web www.perfilatino.org y ahí están los enlaces para unirte a esta hermosa labor. Este programa es parcialmente patrocinado por Horizon Foundation for New Jersey. El exceso de peso es el factor de riesgo de enfermedad cardiovascular. La asociación entre obesidad y enfermedad cardiovascular es compleja. Producto de ello se desarrollan enfermedades tales como la hipertensión, dislipemia, diabetes, mellitus tipo 2, afectaciones articulares y óseas, algunos tipos de cáncer, problemas respiratorios y la temida apnea del sueño que podría provocar accidentes fatales y mortales. Se considera sobrepeso cuando los hombres tienen más de un 20% de grasa corporal y las mujeres más de un 30%. Este programa es parcialmente patrocinado por Horizon Fundación. ¡Suscríbete!